¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los Chibetes! ¡Atención bebida! ¡Atención bebida! ¡Atención bebida! Es que no hablan los peluches, Jesús. ¡No hablan los peluches! ¿No hablan los peluches? ¡No! ¡Ah, yo pensé que sí hablaban! ¡No sepan los cielos! ¡Ah, ok! ¡No! 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 ¡No ha comido! ¡Ya ves! ¡Porque se quedó aquí! ¿Y qué come? Mezgueza! ¡Ya! Yo qué goce! ¡Ya! Mmmmm! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡YES! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!